Muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Cepi5 y bienvenidos a un vídeo más de mi canal Un vídeo principal de presentación en el que os presentaré todas aquellas secciones principales Que encontraréis aquí en el canal secundario de Cepi5 Datsui Es un canal dedicado exclusivamente al dibujo En este canal, aparte de encontrar todos aquellos vídeos que podréis encontrar en el anterior canal También encontraréis otros vídeos exclusivos que solamente y exclusivamente Irán destinados a aquellos suscriptores que están en el canal secundario Únicamente y en especial para aprender a dibujar Este canal secundario no solamente tiene la intención de separar toda la parte que no tiene que ver con el dibujo Con la que sí tiene que ver con el dibujo Aparte de eso, también es un canal donde todos aquellos vídeos anteriores Los vídeos antiguos que tienen una edición menor, una edición de novato Han sido remasterizados o reeditados mejor dicho Para que tengan mejor calidad, tengan un tiempo más acortado Porque los principales eran muy largos y se pueda disfrutar mejor de ellos Así que ya sabes, si estabas en Cepi5 Mangaka única y exclusivamente Para ver dibujos con calidad o entretenerte viendo esos dibujos de los personajes que tanto te gustaban O para aprender de los tutoriales de dibujo Entonces te recomiendo suscribirte a Cepi5 Tatsujin Las secciones son las siguientes Tenemos en primer lugar la sección dibujando manga y anime En donde encontraréis dibujos de personajes, manga y anime O otro tipo, ya que dentro de esa sección dibujo todo tipo de personajes que me habéis pedido vosotros los suscriptores Es una sección en la que veréis como se dibujan a cámara rápida esos personajes acompañados de una banda sonora Esos personajes principalmente son peticiones vuestras Peticiones que podéis hacerme aquí abajo en la caja de comentarios Tanto en el canal principal Cepi5 Mangaka como en este canal secundario Cepi5 Tatsujin Aparte de esa sección dibujando manga y anime Tenemos la segunda sección que es la sección de retratos Es como la sección de dibujando manga y anime donde dibujo personaje en manga y anime Pero en la sección de retratos dibujaré retratos Ya sean principalmente retratos de amigos, retratos de suscriptores que me pidáis Y retratos de tanto de youtubers famosos como de cantantes, dibujantes, etc, etc O sea, un retrato en general también puede pertenecer al mundo de los videojuegos y del mundo del manga Como dice la palabra, es un retrato Es una representación artística llevada al estilo real, al máximo nivel Así que cualquier petición aquí abajo en los comentarios Luego tenemos la sección número 3 Es el curso de dibujo manga y anime Un curso de dibujo que principalmente está dividido por 5 partes, 5 bloques Esas 5 partes, esos 5 bloques se explican en otro video Que podéis encontrar en la lista de reproducción del curso de dibujo manga y anime En ese curso de dibujo manga y anime, como dice la palabra, es un curso, un tutorial En el que principalmente ahora estamos dando la teoría del manga y anime De donde partiremos hasta llegar hasta la práctica y aprender a dibujar Que es lo que creo que todos los aficionados del manga y anime, cultura japonesa o futuros dibujantes Queremos encontrar aquí en esta plataforma de Youtube de forma gratuita Consejos y explicaciones de cómo dibujar o cómo retomar esos dibujos En el caso de que no estemos impartiendo un tipo de estudios dentro de la rama del arte Luego tenemos la siguiente sección Que es una sección dedicada a dibujar chibis Chibis son personajes pequeños, personajes diminutos La palabra chibi significa pequeño Y en principio la palabra que se usa para este término es personaje superdeforme Ese es el término utilizado para definir ese estilo Solo que en la red y por la palabra chibi, que es pequeño, se le ha atribuido ese término Así que le llamaremos personaje chibis Aunque su terminología correcta es personaje superdeforme Y en esta sección dibujaré esos personajes chibis Esos personajes superdeformes Tanto por petición de suscriptores Ya sean de nuestro personaje favorito de anime O personajes chibis en plan caricatura de vosotros mismos O de cualquier persona que a mi me apetezca o que me pidan dibujar Y por último y por el momento Porque estamos arrancando con este canal secundario Tenemos la sección de dibujo fugal Una sección que prácticamente es como la dibujando manga y anime Y como la dibujando retratos Pero que como dice la palabra es fugaz Fugaz significa rápido Y eso quiere decir que es un dibujo rápido Hecho con rotulador principalmente De cualquier personaje de manga y anime o videojuego Que bien sea una petición por parte de vosotros los suscriptores O porque a mi me apetezca Es simplemente eso Sección dibujo fugaz, sección dibujando manga y anime Sección retrato Y sección curso de dibujo manga y anime Y por último la sección de personajes chibis Esas 5 secciones son las 5 secciones principales que compondrán este segundo canal Este canal secundario perteneciente a CP5 mangaka Para más tipo de secciones Para contenido más diverso Simplemente háganmelo saber aquí abajo en los comentarios Comenten todo aquello que les apetezca Porque todos aquellos que llevan un tiempo en CP5 mangaka Saben perfectamente que yo leo todos vuestros comentarios Y los respondo con la mayor brevedad posible Espero que lo hallamos todos muy bien aquí en CP5 Tatsujin Que nos conozcamos aún más Que me ayudéis a mejorar al mismo tiempo que yo Os ayudo a mejorar vosotros Compartiendo todos nuestros conocimientos Que nos divirtamos lo máximo posible Compartiendo nuestras aficiones por el manga El anime, la cultura japonesa y los videojuegos Porque ante todo Lo que todos buscamos es el entretenimiento Poder levantarse cada día con una sonrisa en la cara Y si podéis reíros de aquel idiota Que en este caso sería yo mismo Que está aquí frente a una pantalla Hablando solo a una cámara Aunque yo sea consciente que después de editar este vídeo Seré visto por muchas personas Y esto es todo No quiero aburrirlo y alargar las cosas Porque aunque yo crea que he hablado poco Realmente el concepto de tiempo se me escapa de las manos Y al final acabo haciendo un vídeo bastante largo Así que esto es todo por ahí Lo dejamos aquí Para que ya tendréis más día Para aguantar mis charlas Y eso es todo Os deseo que paséis un buen día Tarde o noche Según el horario que estéis viendo este vídeo Y hasta la próxima semana Que lo paséis bien amigos Nos vemos en el próximo vídeo Sayonara Mátale